Tras las constantes denuncias y manifestaciones de vecinos de Villas de San José, autoridades municipales fueron obligadas a atender el asunto y exigir a la constructora su casa, la puesta en marcha de la planta tratadora de aguas negras del fraccionamiento. Actualmente, se instalan 27 bombas y se espera que a fin de mes opere al 100%. Estuvieron ya instalando las bombas, son un total de 27 bombas que se tienen que instalar. No es una situación fácil, ni es de un día. Ya empezar a trabajar conjuntamente con personal de ESMAPAC. Empezaremos a trabajar también con personal de medio ambiente para ver la capacidad y sobre todo el trabajo de saneamiento o de tratamiento que vaya a tener la planta. Vecinos del fraccionamiento Villas de San José tienen más de un año que exigen a las autoridades municipales atender este problema. Sin embargo, bajo la premisa de que el conjunto habitacional no está entregado a la comuna, se les habían dado largas. Se espera que cuando funcione al 100% la planta, el ayuntamiento esté obligado a brindarle todos los servicios públicos a los habitantes del fraccionamiento. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.